¿Existe una diferencia entre su mente y su cerebro? Los psicólogos del comportamiento no reconocen esa diferencia, pero la Biblia ve esa diferencia en forma muy clara. Su mente no es la que piensa, sino su cerebro. ¿Sabía usted que la relación entre mente y cerebro es la misma que existe entre un guitarrista y su guitarra? El guitarrista utiliza la guitarra para expresarse por medio de la música. ¿Hay una diferencia entre mente y la materia gris de su cerebro? Mente y cerebro son dos cosas separadas. Y tengo que reconocer, para efectos de la ilustración, que aunque todos tenemos guitarritas, algunos tienen mejores guitarras que otros. Quiero decir, tienen mejores cerebros que otros. Bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Andrés García Vigio y les agradezco su amistad y sintonía. Hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, inicia su estudio bíblico, La Batalla por la Mente. Tenga la bondad de buscar la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10. Hoy hablaremos de la batalla por nuestra mente, porque esta es una batalla que todos estamos peleando y es importantísima. Se ha dado cuenta que algunas de nuestras batallas son realmente tontas. Escuché de un hombre que se puso a dieta tratando de perder peso, pero en su camino hacia el trabajo había una cafetería. Y él pensó cuán bueno sería tomarse un cafecito con un rico pan de dulce. Y pensó, si encuentro un estacionamiento vacío frente a la cafetería, entro. Y así lo hizo. Después de manejar como diez veces frente a la cafetería, hubo un estacionamiento vacío. Todos, en mayor o menor grado, tenemos esa clase de batallas, ¿verdad? Pero hay una batalla que es mucho más siniestra y mortal. Es la batalla por la mente. Esta batalla es entre Dios y Satanás. Y el campo de batalla es nuestra mente, nuestra alma. Y todos quienes somos cristianos estamos en medio de esta batalla. Busque 2 Corintios 10, los versos del 3 al 5. Pues, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda activez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Toda vez que esta batalla es real, este mensaje no sólo que es de advertencia, sino también un llamado a las armas. Pero también deseo que sea de ánimo, porque cuando usted nace de nuevo, nace para ganar. Dios no le salva para que vive una vida derrotada. Pablo dijo, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El plan de Dios para cada uno de sus hijos es de triunfo y de victoria en nuestras mentes. Quiero destacar tres puntos en esta batalla por nuestra mente. Primero, las armas de nuestro enemigo. Veamos nuevamente el verso 4, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿quiénes son los participantes en esta guerra? ¿Quién ha declarado la guerra contra su mente, contra su alma? Nuestro enemigo no lo podemos ver física o carnalmente. Busque Efesios 6, 12 Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. El diablo se ha ubicado en lugares estratégicos para hacerle la guerra a usted, y cuenta con una multitud de demonios para ese propósito. Son invisibles y están dedicados a la destrucción de su vida mental, dirigidos y bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas que es Satanás. ¿Cuál es el trofeo en esta guerra? ¿Cuál es el campo de batalla? Veamos el verso 5, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí lo tiene. Argumentos, conocimientos, pensamientos, como elementos de esta guerra por la posesión de su mente. Satanás quiere conquistarla para poder controlarle a usted y luchar contra Dios. Hay una diferencia entre su mente y su cerebro. Los psicólogos del comportamiento no reconocen esa diferencia, pero la Biblia ve esa diferencia en forma muy clara. Su mente no es la que piensa, sino su cerebro, y la relación entre mente y cerebro es la misma que existe entre un guitarrista y su guitarra. El guitarrista utiliza la guitarra para expresarse por medio de la música. Hay una diferencia entre mente y la materia gris de su cerebro. Mente y cerebro son dos cosas separadas. Y tengo que reconocer, para efectos de la ilustración, que aunque todos tenemos guitarritas, algunos tienen mejores guitarras que otros. Quiero decir, ¿tienen mejores cerebros que otros? Ahora, escúcheme atentamente. Cuando usted se salva, tiene la mente de Cristo. No, 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 no. No significa que su capacidad mental será extraordinaria, sino que tendrá la capacidad de pensar utilizando el cerebro que tiene. El diablo quiere su mente. Y el hecho de que usted tenga la mente de Cristo, el hecho de que usted haya sido salvado, no significa que la guerra sea terminado para usted. Recuerde que Pablo está escribiendo a los hermanos en la iglesia de Corinto. Sin embargo, el apóstol tiene preocupación espiritual por ellos. Veamos 2 Corintios 11.3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que él siente temor de que, así como el diablo en forma sutil engañó a Eva, las mentes de ellos puedan ser corrompidas por Satanás, y abandonen la sincera y pura devoción que deben tener a Cristo. El diablo, pues, quiere corromper su mente, y tratará de evitar por todos los medios posibles el que usted tenga la mente de Cristo. Y Pablo está tratando a los hermanos en Corinto como si fueran sus hijos. Mire lo que dice en el verso 2 del capítulo 11, 2 Corintios. Ahora, ¿qué significa esto de celo de Dios? Usted sabe, los celos pueden ser buenos o malos. Hay un celo que puede destruir, y hay un celo que protege a aquellos que amamos. Los esposos, por ejemplo, deben ser celosos de tener una devoción pura por su esposa, por sus hijos. Y lo mismo es con las esposas en su devoción hacia su esposo e hijos. El celo protector mutuo es necesario dentro del hogar. Un padre amoroso quiere llevar hasta el altar matrimonial a su hija y entregársela al novio como una virgen pura. El problema en la actualidad es que hay tantos padres que no entienden que su trabajo, su responsabilidad, es criar hijas piadosas para entregar las vírgenes en el altar matrimonial. Ese debe ser el propósito de un padre genuinamente cristiano. Pablo usa esa analogía para decir que los hermanos en Corinto eran sus hijos espirituales, eran la novia de Cristo, y que no quería que fueran engañados y corrompidos en sus mentes. Prácticamente les está diciendo, cuando les presenten las bodas del Cordero, quiero que sean como una virgen casta y pura para el Señor. Tristemente tengo que reconocer que no hay suficiente pureza en las iglesias en nuestros días. Tal parece que las novias han perdido la capacidad de sonrojarse frente a las cosas impuras. La iglesia necesita recobrar la virtud de la pureza. Leí la historia de un hombre que vivió en Londres hace muchos años. Se le conocía simplemente como el señor Betts. Tenía un almacén de música. Un día un hombre vestido con harapos entró en el almacén y le dijo, «Necesito algo para comer. Por favor, quisiera comprar mi violín». El señor Betts le dijo que ya tenía muchos violines. Pero el harapiento insistió, «Es que estoy verdaderamente necesitado. Por favor, cómpreme el violín». El señor Betts le compró el violín, por lo que en Londres hubiera sido el equivalente de cinco dólares. El hombre tomó el dinero, lo guardó en sus harapientas ropas y se fue. El señor Betts, que era músico, puso el violín bajo su quijada y empezó a tocar. Armoniosas y resonantes notas salieron de ese violín. El señor Betts se sorprendió de la calidad del sonido del violín, y con la ayuda de una vela trató de ver su interior, y pudo distinguir dos palabras. Antonio Estradivarius. Y se dio cuenta que tenía un verdadero tesoro en sus manos, y el hombre harapiento se lo había vendido por el equivalente de cinco dólares. El señor Betts era un hombre bueno y honesto. Salió a buscar al hombre harapiento, pero nunca lo encontró. Muchos años después, el señor Betts vendió ese violín por cinco mil dólares. En la actualidad, un violín Estradivarius cuesta una verdadera fortuna. Ahora haga la analogía. Algunos jóvenes se venden muy barato cuando permiten que sus cuerpos se conviertan en sucios objetos de placer sexual, en vez de cuidarse y guardarse para aquella persona con la cual se casará. Pablo dice, Como un padre quiere proteger a su hija para presentársela pura a Cristo, así quiero protegerles a ustedes que forman la iglesia para que tengan una mente pura y una sincera devoción por Cristo. Mi amigo, hay una batalla por su mente. El diablo quiere poseer su mente porque sabe que si puede tenerla, puede corromperla, puede alejarle del Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo que tiene una mente totalmente corrompida. Y recuerde que, de acuerdo a Génesis 6, Dios destruyó a toda una civilización porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por favor, busque Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y en Proverbios 23, 7 leemos, O sea, la Biblia claramente enseña que necesitamos guardar, proteger nuestra mente. De paso, quiero decir algo para aquellos que pudieran estar cautivos en eso de la meditación trascendental. ¿Eso es muy, pero muy peligroso? ¿Sabe lo que la meditación trascendental hace? Abre su mente para los espíritus diabólicos. A los practicantes de esta forma de ocultismo se les dice que deben entrar en un estado de meditación, a fin de hacer contacto con los espíritus. Mi amigo, eso es como irse por la noche a la cama después de abrir todas las ventanas y todas las puertas y esperar para ver qué o quién entra en su casa. Y usted dice, Espero esta noche hacer contacto. Sí, a lo mejor hace contacto, pero con espíritus diabólicos. Su mente debe estar fija, firme en el Señor Jesucristo. El profeta Isaías dijo, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El diablo quiere su mente para continuar con su guerra contra Dios. Y Dios quiere su mente porque es por medio de ella que Dios le habla, le alcanza. Busque Efesios 4, los versos 17 y 18. Recuerde que Pablo escribió esta carta a los hermanos creyentes y les dice, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando Dios se comunica con usted, lo hace a través de su mente. En la actualidad tenemos a personas que van a los servicios de adoración y ponen todo su énfasis en el emocionalismo. Permítame decir que Dios no se comunica por medio de sus emociones, porque las emociones son la parte más superficial de su naturaleza. La salvación es el trabajo profundo de Dios. La gente se emociona con el ritmo de la música, se les pone la piel de gallina, y dicen que han tenido una experiencia con Dios, cuando la verdad es que sólo han tenido un hipoemocional. Dios se comunica por medio de la mente, y no estoy hablando de un racionalismo o intelectualismo, hablo de que Dios se revele en su mente, y que Dios nos cambia empezando con nuestra mente. En Efesios 4, 23, Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿cómo Dios le renueva a usted? En el espíritu de su mente. Usted puede cambiar su forma de vivir, cambiando su forma de pensar. Por eso en Romanos 12, 12, el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y aquí la palabra entendimiento significa mente. O sea que Pablo está diciendo que debemos ser transformados por medio de nuestra manera de pensar. Dios se comunica con usted por medio de su mente. Dios le cambia por medio de su mente. Y Dios le controla por medio de su mente. Recuerde lo que dice Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios nos controla cuando le permitimos que controle nuestra mente. Y eso es exactamente lo que quiere hacer Satanás, controlar nuestra mente para poder controlarnos a nosotros. Por lo tanto, la batalla por nuestra mente es real. Segundo, la debilidad de nuestra carne. Y es muy importante el entender esto. En nuestra propia carne, todos somos débiles. Segunda Corintios 10, 3 dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, su carne, o sea, su estado natural, de ninguna manera tiene lo que se requiere para tener un proceso mental correcto. Y porque vivimos en la carne, todos tenemos problemas, desilusiones, enfermedades, todos experimentamos las cosas mundanas de la vida. Y no piense que porque usted es ya salvo, va a vivir en un planeta diferente, inmune a las realidades de la vida en la tierra. Algunas personas se encierran en monasterios pensando que así vivirán vidas santas. Se cuenta de un hombre que decidió entrar en un monasterio, cuya regla principal era el silencio. Podían decir sólo dos palabras al año. Al cumplir el primer año, fue llamado por el superior del monasterio, quien le dijo, Ya tienes un año aquí, puedes decir tus dos palabras. Y el hombre simplemente dijo, Camadura. Después del segundo año, sus dos palabras fueron, Mala comida. Al tercer año, y frente a su superior, dijo, Me voy. Y su superior le contestó, Está muy bien que te vayas, porque en los tres años que has estado aquí, lo único que has hecho es quejarte. Aunque vivimos en la carne, no batallamos en la carne, porque nuestra carne es débil. Y no estamos en guerra contra carne y sangre. Efesios 6, desde el verso 10, dice, Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Deseo preguntarle, ¿Quién controla sus pensamientos? Si todavía no tiene a Cristo en su corazón y su mente, el diablo los controla. ¿Quiere cambiar esa realidad? Entonces la invito a orar de la siguiente manera, Querido Dios, deseo normal mi vida, con pensamientos limpios, dignos, puros, y sólo Tú puedes ayudarme. Soy pecador, no sólo por lo que hago, sino por lo que pienso. Señor Jesús, cuando entregaste Tu vida en la cruz del Calvario, fue para perdonarme y darme la oportunidad de una vida nueva, de una mente nueva, de un corazón nuevo. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor, y que tomes el control de mi vida. En Tu nombre lo pido. Amén. En una institución mental, determinaban si ciertos pacientes estaban listos para ser dados de alta. Los pusieron en un cuarto, abrieron las llaves del lavado, hasta que el agua se desbordó. Les dieron unos trapeadores y les dijeron que debían limpiar el cuarto. Si ellos empezaban a usar los trapeadores sin cerrar las llaves del agua, no estaban listos para ser dados de alta. ¿Sabe que eso es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad? Estamos tratando de limpiarla sin cerrar el flujo de agua. El problema está en nuestra mente, porque como pensamos, así somos. Y es de la mente, del corazón, que salen los actos de nuestra vida. En Lucas 6, 45 leemos, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así como es cierto que un árbol de manzanas no puede producir piñas, de la misma manera un hombre de malos pensamientos no puede producir buenas obras. Bienvenidos, soy Andrés García Vigio. Escuchemos al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, en la parte final del mensaje, La batalla por su mente. Mis amigos, nuestra batalla no es contra los partidos políticos, ni contra la oficina de impuestos, ni contra Hollywood, ni contra suegros, especialmente las suegras. La batalla de la mente es contra Satanás, y usted nunca podrá ser más listo que el diablo. Él se burla de nuestros esquemas, ridiculiza a nuestras organizaciones, y aunque muchas personas piensan que esta batalla puede ser ganada por medio de la educación, eso no es cierto. Ahora, escúcheme, de ninguna manera yo estoy en contra de la educación. Pero si usted educa a una persona que no conoce al Señor Jesucristo, lo único que hará es tener una persona más peligrosa, porque seguirá siendo un diablo, pero bien educado. Antes de ser salvo, yo tuve un amigo que era alcohólico, y asistió a varios programas para rehabilitarse, pero luego aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, y esto es lo que él me compartió. Yo asistí a esos programas sin conocer al Señor Jesucristo. Era un borracho consuetudinario, y de esos programas salí siendo todavía un borracho. Pero ahora tenía educación. Lo ve, la educación no es la respuesta. Pero tampoco la legislación es la respuesta para la mente. Las armas de nuestra guerra no son carnales. ¿Cree usted que las leyes pueden controlar la forma de pensar de los seres humanos? En la actualidad estamos tratando de tener leyes para controlar lo que pensamos. La ley castigará toda manifestación de odio, verbal o físico. Sin embargo, ninguna legislación puede obligarnos a amarnos unos a otros, o a odiarnos unos a otros. Las leyes sólo pueden restringir la maldad, pero no pueden impulsar la bondad. Así que ni la educación ni la legislación son la respuesta. El medio ambiente tampoco es la respuesta. Pablo dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, y la educación, la legislación y el medio ambiente son métodos carnales. Esas son cosas que la gente puede hacer sin el Señor Jesucristo. ¿Cree que si usted tiene un mejor medio ambiente, eso cambiará su manera de pensar? Bueno, sólo quiero que recuerde que Adán y Eva se metieron en problemas estando en el jardín del Edén. Y usted no puede pedir mejor medio ambiente que ese, ¿no le parece? Sin embargo, ellos fueron engañados porque Satanás manipuló sus mentes. En una institución mental estaban tratando de determinar si ciertos pacientes estaban listos para ser dados de alta. Los pusieron en un cuarto, abrieron las llaves del lavabo hasta que el agua se desbordó, les dieron unos trapeadores y les dijeron que debían limpiar el cuarto. Si ellos empezaban a usar los trapeadores sin cerrar las llaves del agua, no estaban listos para ser dados de alta. ¿Sabe que eso es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad? Estamos tratando de limpiarla, sin cerrar el flujo de agua. El problema está en nuestra mente, porque como pensamos, así somos. Y es de la mente, del corazón, que salen los actos de nuestra vida. En Lucas 6, 45 leemos, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tercero, las armas de nuestra batalla. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En los días de Pablo había una batalla. En un extremo estaba Pablo, y en el otro extremo, el imperio romano. El imperio romano había estado en existencia por 700 años, y tenía privilegio y poder. Tenía sus legiones romanas, una poderosa fuerza naval, el senado romano, la ley romana, y parecía que toda la maldad del imperio estaba atrincherada en Corinto, en las mentes y corazones de la gente. Todo esto en contra de Pablo, pequeño judío, pero con un corazón lleno de Jesús, declarando la guerra a toda esa maldad. ¿Quién ganaría esa pelea? ¿Pablo? ¿Cómo? No con armas carnales. Pablo habla de fortalezas en el verso 4, y se refiere a armas que tácitamente son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las murallas de esas fortalezas iban a ser derrumbadas. ¿Qué clase de resistencia hubo en los corazones y mentes de los corintios entonces, y en la actualidad en nosotros? Arrogancia, ignorancia, desesperación. Todas estas son fortalezas de maldad, y dentro de cada fortaleza, los demonios trabajan en la mente en forma muy organizada, movilizando a los ejércitos infernales para hacer más fuerte la resistencia. Sin embargo, Pablo dice que esas murallas se desmoronarán. Y en el verso 5 menciona cosas muy importantes, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está esa fortaleza con sus altas torres, y Pablo penetrará esa fortaleza para alcanzar a quienes están adentro. Pero durante ese proceso, Pablo dice que tendrá que destruir esa fortaleza. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol? Pablo dice que no está hablando de inteligencia, sino de intelectualismo, de sofisticación mental. Pablo sabe que dentro de esas fortalezas hay personas que están cautivas, y él iba a capturar a esos cautivos para atraer todo pensamiento cautivo que estaba secuestrado por Satanás a la libertad de la obediencia a Cristo. Y él no iba a pelear confiando en su fortaleza física, que no la tenía, ni en armas carnales convencionales, que son inefectivas en esta clase de guerra, sino que declara, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo dice, las armas de nuestra milicia. ¿Y cuáles son esas armas? En primer lugar, la soberanía de su comandante. Mire lo que dice en el verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. En otras palabras, Pablo dice que pertenecemos a Cristo. Él es nuestro comandante supremo. En Potsdam, durante la guerra, los japoneses le dijeron a Inglaterra y a los Estados Unidos que no se rendiría. Los aliados le dijeron a Japón, si no se rinden, les eliminaremos, les haremos desaparecer, iremos contra ustedes con fuerza devastadora. Los japoneses dijeron, pelearemos contra ustedes. Las fuerzas aliadas bombardearon Hiroshima y Nagasaki con las primeras bombas atómicas utilizadas en la guerra. Los japoneses se rindieron después de que prácticamente casi fueron borrados de sobre la faz de la tierra. Satanás ha estado tratando de hacer hasta lo imposible para ganar esta guerra que tiene contra Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió en el Calvario, fue como si hubiera dejado caer una bomba atómica sobre el diablo. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este siglo será echado afuera. Pero Jesús no solo es nuestro comandante supremo, sino que en segundo lugar, tenemos su autoridad para hacer aquello que nos ha mandado hacer. En el verso 8, Pablo dice, porque aunque me gloría algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Aquí el apóstol está hablando de autoridad. ¿Pero qué es autoridad? Es el derecho legal de actuar en representación de otra persona. Jesús, quien ganó la guerra, nos ha dado ese poder legal. David, con su pequeña onda y Dios, se enfrentó al gigante Goliat y lo mató. Yo, francamente, preferiría tener una pequeña onda y la ayuda de Dios que la espada de Goliat, sin Dios. Jesús nos da esa autoridad. Anonte al margen, Lucas 10, los versos 19 y 20, que registran las siguientes palabras del Señor Jesús. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús dice que como hijos suyos tenemos poder, tenemos autoridad sobre todas las huestes diabólicas, pero que no debemos envanecernos ni regocijarnos por eso. No debemos ser orgullosos de tener esa autoridad, sino que nuestro gozo verdadero debe ser el saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Escúcheme, no es cuánto sabe usted sobre el diablo lo que le libera, es su conocimiento del Señor Jesucristo lo que le dará la verdadera libertad. No hemos sido llamados a ser creyentes cazadores de fantasmas espirituales. La Biblia dice que debemos resistir al diablo, no que debemos cazarle. Así que no sólo tenemos que entender en primer lugar que tenemos un soberano que es nuestro comandante, y en segundo lugar que tenemos su autoridad para llevar a cabo sus órdenes, y en tercer lugar que hay la certeza de nuestro valor, de nuestro coraje, de nuestra osadía espiritual. Veamos una vez más segunda de Corintios 10, los versos del 8 al 11. «Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, los seremos también en hecho, estando presentes». ¿Qué motivó a Pablo a escribir estas palabras? Bien, veamos brevemente el trasfondo del asunto. Algunas personas decían que Pablo siempre estaba escribiendo cartas duras y fuertes, pero que cuando él estaba presente tenía más bien un carácter débil. Decían, «El león no es tan feroz como lo pintan». Y Pablo tiene que asegurarles que tanto como era fuerte y duro en sus cartas, lo mismo sería en forma personal cuando estuviera entre ellos. Pero les dice algo más, que pertenecía a Cristo y que Cristo había ya ganado las batallas por él. Que Cristo mismo le había dado autoridad y que debido a esas circunstancias tenía el valor y el poder para ganar esta batalla de la mente. Por favor, escúcheme con atención. Lo que usted piense, eso es lo que será. Chuck Swindoll está en lo correcto cuando afirma que la actitud de una persona lo es todo. una vez que usted ha recuperado la fortaleza de su mente, necesita de inmediato protegerla, resguardarla. En Proverbios 4, 23 leemos, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». En los aeropuertos de las más grandes ciudades metropolitanas del mundo, las medidas de seguridad son realmente impresionantes. Sensibles detectores metálicos avisan al personal correspondiente si usted tiene en sus bolsillos llaves, monedas o cualquier otro objeto metálico. Detectan anillos, aretes, collares, pulseras, relojes, y en la actualidad las cámaras de rayos X pueden ver la totalidad del cuerpo humano. Por si alguien trata de llevar oculto entre su ropa íntima algún objeto o sustancias prohibidos. A veces pienso que sería formidable el tener esos sofisticados detectores a la entrada de las iglesias para detectar el pecado. Ah, pero si tal cosa fuera posible, estoy seguro que nadie quisiera entrar en las iglesias, ni siquiera sus pastores. En Filipenses 4.8 Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos hizo de tal manera para que no podamos pensar en dos cosas distintas al mismo tiempo. Permítame explicar de esto. Si usted está pensando en algo que es bueno y correcto, de ninguna manera puede pensar al mismo tiempo en algo malo e incorrecto. Y usted no tiene que ser inteligentísimo para ver la lógica de esta declaración. Y aunque ya lo he mencionado varias veces, usted es lo que piensa. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proteja su mente. Tenga al Señor Jesús como el punto central de su mente. No permita que el diablo le robe la devoción de su corazón puro hacia el Señor Jesucristo. Viva permanentemente enamorado de Jesús y jamás se avergüence de confesar su amor por Él. ¿Se avergüenza usted de confesar su amor, de declarar su amor por la persona que verdaderamente ama? Estoy seguro que no. Cuando sus pensamientos, su corazón, están enfocados, centralizados en el Señor Jesucristo, ya no habrá espacio para pensamientos sucios, lujuriosos, malvados, orgullosos, pervertidos, que constantemente nos bombardean. Y si alguien me pregunta, Pastor Rogers, ¿cómo empiezo todo ese proceso? Bueno, gracias por su honesta pregunta. Debo empezar diciéndole lo siguiente. Comience entregando su corazón a Jesucristo. Pablo, en segunda de Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verá, su mente sin Cristo es realmente ciega a las cosas espirituales. No quisiera que Dios removiera esa ceguera espiritual al entregar su corazón a Jesús. Si todavía no es salvo, no quisiera hacer esa decisión este mismo momento. Si ese es el deseo de su corazón, quienquiera que usted sea y dondequiera que esté, le invito a orar conmigo la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, te necesito como el sediento necesita agua, como el hambriento necesita pan. Te necesito para esta vida aquí y para la vida en la eternidad. Tú muriste en la cruz del Calvario para salvarme si es que confío en Ti. Y sí, confío en Ti con todas las fuerzas de mi ser. Por eso te invito a que vengas a mi corazón. Seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido Tu ayuda para que me ayudes a vivir de acuerdo a Tu voluntad. Hazme la clase de persona que Tú quieres que sea. Dame la fuerza de nunca avergonzarme de Ti ni de Tu palabra sin que me importen las circunstancias o me amedrenten o me amedrenten las consecuencias. Ayúdame a ser la clase de persona que Tú quieres que sea. Todo esto lo pido con gratitud en Tu precioso nombre. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!